¡Hola amigos! Muy buenas tardes. Estamos iniciando Veracruz Oropecuario en su resumen de la semana. Don Miguel y Jorge, ya estamos listos para llevar hasta nuestros amigos este resumen de semana. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues como todos los sábados tenemos para ustedes, amigos, lo que aconteció en la semana. Y que por algún motivo no pudieron ver, por algún trabajo, etc. Se lo pasamos el sábado de 12 a 1 para que ustedes se den cuenta de todo lo ocurrido en Veracruz Oropecuario.